Según se cree en nosotros los psiquiatras, somos los más fuertes y los más potentes. Y los pacientes son los más débiles y dependientes. Y esa es la gran tragedia de los enfermos mentales, que se sienten aislados en la sociedad. Por lo tanto, el conflicto conduce a la exclusión, y por el contrario, el hermanamiento conduce a la integración. Así que es muy evidente que la única posibilidad de ayuda es establecer una relación de hermandad. Carnaval de Michalovci, organizado por el jefe del servicio médico, el doctor Peter Nauka, y los pacientes de la clínica psiquiátrica. La vida de los enfermos mentales es muy dura, muy difícil, y yo, en general, admiro cómo soportan las humillaciones y los obstáculos que tienen que sortear, que para ellos son incluso más difíciles que para nosotros, que somos personas sanas. Aquí el enfermo es el jefe. La visión de mente del doctor Peter Nauka. Las personas con enfermedades mentales se consideran imprevisibles y peligrosas, en especial aquellos que padecen la enfermedad de la esquizofrenia. ¿Son locos o son normales? En realidad no existe nada en el mundo tan evolucionado como la psique, y por ello yo siempre la tengo considerada como algo positivo. Pero la psiquiatría es en general una asignatura muy pesimista, y eso es precisamente lo que me estimula. Peter Nauka es el jefe del servicio médico, el fundador. Vamos con él a muchas conferencias. Es muy bonito, porque nos trata como si fuera uno de nuestros amigos. El jefe del equipo médico, Nauka, vive aquí lo que ha sufrido en su propia familia. Su madre y su hermana estaban un poco enfermas, por lo que él está especialmente sensibilizado con el tema. Cuando vine por primera vez para ingresar, estaba muy impresionada. Pero a la vez, me quedé gratamente sorprendida cuando el jefe del equipo médico, el doctor Nauka, me dio la mano y me preguntó cómo me encontraba. El doctor Peter Nauka, según he oído a sus colegas, hace algo extraordinario. Anima a los enfermos mentales para que sean fuertes. Sí, es una especie de profeta de los débiles, y nada menos que allí, donde nadie lo podría imaginar, en el último extremo de Eslovaquia, el Mihalovce. Una ciudad situada en la frontera con Ucrania, marcada por el desempleo y la resignación. El doctor Nauka, un nuevo mago. El psiquiátrico y sus pacientes hacen muchos esfuerzos para librarse de la discriminación y la desintegración social. Todavía no se ha conseguido avanzar casi nada, sino todo lo contrario. Cuando se trata el tema de la salud mental, nos movemos en un terreno en el que todo sigue como antes de la Edad Media. La primera vez que vi al doctor Nauka, a principios del año 2002, fue en una conferencia sobre psiquiatría en Dresden. Lo que más me sorprendió fue que no venía solo, sino acompañado de sus pacientes, la mayoría de los cuales tenía esquizofrenia. Nos hablaron sobre las experiencias que habían vivido con la enfermedad. Todavía estábamos en Dresden cuando decidimos comenzar un proyecto internacional sin precedentes. La opinión pública concibe la esquizofrenia como si fuera la personificación de lo peor. Por una parte, este concepto es muy problemático, porque mucha gente considera a la esquizofrenia como un desdoblamiento de la personalidad. Y quizá incluso piensen, bueno, los esquizofrénicos pueden tener una parte buena, pero también pueden tener otra parte muy mala. Lo que es completamente contradictorio, completamente voluble y muy peligroso. Las personas evitan preocuparse de su propia mente, quizá tengan miedo a encontrar algo malo. Pero, como dijo un enfermo mental, un problema es un regalo de Dios. Y no debemos verlo como algo negativo, sino como un reto. Sin embargo, cuando aceptamos el reto, entonces nos damos cuenta que con él crecemos y vemos que en realidad la psique es el tesoro más grande que poseemos. Nauka vino al mundo en su casa de Wautzen, en 1954. Aquí creció junto a sus seis hermanos y aquí pasó su juventud. Los Nauka pertenecen a los Sorbios, una minoría eslava de Alemania. En casa hablan Sorbio. Tener muchos hijos y permanecer juntos toda la familia forman parte de los valores tradicionales de los Sorbios. Por ello, esta minoría no desaparece. ¡Gracias! 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 Esta gran reunión la organiza mi hermana. Somos cinco hermanas y cinco hermanos y todos vivimos. La organiza para dar gracias a Dios por ello. Somos nueve familias con hijos y nietos, por eso formamos una familia tan grande. Y cuando podemos venimos todos, sí, desde todas partes. El que está más lejos es mi hijo Peter y su familia. Son los que tienen que recorrer el camino más largo. Nuestro hijo Peter es muy flexible y se adapta muy bien a cualquier tipo de persona. Su bisabuelo también era así. ¿A qué bisabuelo te refieres? ¿A su bisabuelo? Hombre, ya, pero él tenía dos bisabuelos. Por supuesto que me refiero a su bisabuelo por parte de madre. Claro. Y por eso Peter se puede enfrentar a la vida como lo hace, aunque no es tan fácil. Mijalovce, julio de 2002. Nos separan más de mil kilómetros. Llegamos. Llegamos. Ya estamos aquí. Tenemos por delante una semana de trabajo en común. Me acompañan Lutz y Ramos de la asociación Irsinin Menslich, demencia humana, de Leipzig. Los dos padecen enfermedades mentales desde hace años. En la asociación Demencia Humana se implican para conseguir comprensión y tolerancia hacia las personas con enfermedades mentales. A lo largo y ancho de todo el mundo, los enfermos mentales se sienten discriminados por los medios de comunicación, etiquetados como violentos. Queremos cambiar este concepto con la ayuda de la cámara y el micrófono. Lo más importante de nuestro equipaje es, por tanto, una videocámara. Queremos ponerla en manos de los pacientes de la clínica de Mijalovce para que nos muestren cómo andan por allí. Un experimento. No sabemos cómo terminará. Muchas gracias. Tenemos una cámara. Un momento, un momentito. Un momento, un momentito. Un momento. Un momento. ¿Quién quiere la cámara ahora? Todos tienen una personalidad muy fuerte. Y, con toda seguridad, desde un momento determinado, que quizá haya durado más o menos años, una personalidad verdaderamente fracturada. Muchos de ellos nos dan su opinión, como no lo han hecho nunca antes. Martínca era antes enfermera. Lenca ha estudiado agronomía. Lubica economía. Por causa de su enfermedad están en paro y han perdido a muchos de sus amigos, incluso algunos de ellos, a su familia. Hoy en día viven de las ayudas sociales o de alguna pensión. Su deseo más grande es salir del aislamiento y convertirse en personas consideradas normales. La cámara debería ayudarles a conseguir esto. ¿Os parece divertido trabajar con esta cámara? ¿Qué sentimiento os produce veros en la televisión? ¿Es un sentimiento agradable? Para mí esta experiencia nueva es abrumadora. Me enriquece y con total seguridad la recordaré a lo largo de mi vida. Me ha entusiasmado poder grabar a otros, de la misma manera que ellos me podrán grabar a mí. De esta forma podré comparar a unos con otros y comprobar que somos muy normales y que apenas podemos apreciar las diferencias entre nosotros. No, nada, nada. La primera vez que fui a la televisión eslovaca me pareció muy emocionante. Casi no podía hablar con el micrófono y todavía recuerdo cómo fue esa primera vez. Entonces tuvimos que ensayar cuatro o cinco veces. Fue un verdadero desastre. Por lo que veo, los pacientes que tengo a mi izquierda y a mi derecha son mucho mejores. Porque a nosotros nos van a ayudar con esto. A mí me parece muy interesante. Soy el primero que se ha apuntado al equipo de rodaje. No, 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 no. Estamos en la unidad de agudos de la clínica de psiquiatría. El jefe del equipo médico, el doctor Nauka, hace la ronda de visitas de las mañanas. La mayoría de los pacientes de aquí padece esquizofrenia o son alcohólicos. Nauka rechazó la bata blanca, el uniforme médico, hace muchos años. Para él es un paso muy importante para poder acercarse a sus pacientes. Cuando Nauka entra a la habitación de los enfermos, todo parece que se vuelve un poco menos agobiante. ¿Por qué ha venido aquí? Quería ponerme a punto mentalmente. Y se han deshecho de mí trayéndome aquí. Yo pensaba que me traían a una sauna o a una piscina. Aquí no tenemos ninguna sauna. Entonces, a una piscina. Ya me he dado cuenta yo mismo que no había. En vez de eso habrá internet, por lo menos. Aquí no tengo nada para entretenerme y me aburro. En el estado en que se encuentra no se puede ir a casa. Muy a menudo les digo a los pacientes que hay dos cosas muy importantes. Les ruego que tengan confianza y que tengan paciencia. Y el resto lo podemos hacer nosotros. Naturalmente, también existe la idea de que vienes a que te aten o vienes a Kaseika, que son conceptos de medidas preventivas contra la angustia. Medidas preventivas forzosas que forman parte de la psiquiatría del pasado. Blasinez, Shaleni... Esos eran manicomios. A principios de los años 90 había en la clínica doce camas de inmovilización. Hoy solo quedan dos de ellas. El esfuerzo de Nauka consiste en que exista tanta libertad como sea posible. Por ello cuenta con la comprensión de todos. El resultado habla por sí solo. Desde hace doce años no ha habido ni un solo caso de suicidio en la sección de agudos. Y esto es algo insólito. Tenemos días de puertas abiertas en los que las visitas se quedan totalmente sorprendidas. ¿Dónde están entonces las medidas preventivas obligatorias? ¿Cómo es posible que aquí esté todo abierto? Naturalmente han escuchado hablar de esto. Y también existen estas medidas preventivas obligatorias y tenemos que convivir con ellas. Siempre se volverán a reproducir brotes de la enfermedad en el momento en que el paciente se encuentre amenazado o pueda amenazar a alguien. Entonces se deben utilizar estas medidas preventivas con el fin de superar estas crisis. Pero, por supuesto, tienen que ser lo más breve posible. De la misma manera que la forma de proceder del personal debe ser digna. Esto significa para Nauka que a los enfermos, por decirlo de alguna forma, hay que tratarles como personas que son. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo soy Susan. ¿Qué nombre es su nombre? ¿Qué nombre es Susan? Susan. ¿Qué nombre es Mary? Mary. María. 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 Durante mucho tiempo no sabía lo que iba a hacer. A la medicina he llegado en principio a través de la odontología. Después comprobé que tengo los pies planos y además soy zurdo. Tras el primer año de estudios tenía claro que quería dedicarme a la psiquiatría. En los libros de estudio aparecía que la esquizofrenia no se puede comprender. Es algo que no se puede palpar y es algo que no se puede descifrar. Y yo naturalmente me lo he tomado en serio y posiblemente haya cometido muchos, muchos fallos con el afán de hacer las cosas tal como las he aprendido. Por ello incluso les he dicho a los pacientes o a sus familiares, sí, tenéis una enfermedad muy difícil, tenéis esquizofrenia, a la que tenéis que resignaros. No se puede hacer nada más y al decir esto les he quitado las esperanzas a muchas personas. Clínica psiquiátrica Mijalovce. Aquí vamos a hacer un documental. Los protagonistas... Todos nos miran y tú lo estás intentando. Concéntrate en mí. Lenka y Martinka aprenden a manejar el micrófono para hacer las entrevistas. Al practicar entre ellas siempre vuelven a hablar sobre la enfermedad. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que la gente está bien informada sobre la salud mental? Espera, te acerco primero el micro. No se te escucha muy bien porque estás muy lejos. Me preguntas qué pienso. Tienen que reflexionar sobre esto. Todos tienen que saber lo que te voy a contar. Nosotros somos los que tenemos un defecto de salud, una enfermedad o un trastorno. Pero los sanos también tienen ciertos problemas. Toda la sociedad, todo el mundo necesita ayuda para enfrentarse a la vida, para poner los pies en la tierra. Yo quiero terminar lo que he empezado. Ayer llegué aquí muy estresada. Nos reunimos con la gente de fuera y fue estupendo. Mi sobrinito me dijo, Martinka, has llorado. ¿Sabes, Lenka? Para mí fue como si estuviera en la unidad de admisión. Y hoy me ha dicho, entonces llorabas, pero ahora vuelves a vivir. Los que nunca han tenido relación con la psiquiatría no saben lo que es esto y lo que significa ayudar a otro. En ese sentido, nosotros somos mucho mejores. Durante mucho tiempo, Peter Nauka estuvo buscando la comprensión y el cariño. Desde el principio lo encontró con Vera, estudiante de medicina en Eslovaquia, a la que conoció en un intercambio de estudiantes. Yo tuve muchísima suerte de conocer a mi mujer. No era el discurso de siempre. Aunque se suponía que viviríamos en Eslovaquia, ella se había acostumbrado a mí y me dijo que trabajaría en Dresden. Yo había resuelto todos los trámites necesarios y después del bautizo de nuestros hijos en Eslovaquia, les dije, adiós, me voy y dentro de un mes te vienes a casa con los niños. Cuando iba en el tren hacia casa, pensaba cómo se nos daría porque, para Vera, tenía que ser bastante difícil estar en un lugar extranjero, ya que todavía no hablaba alemán correctamente y tenía que empezar de cero sola con los niños y con su profesión. De repente cambié de idea por primera vez en mi vida y pensé, ¿qué pasaría si te fueras tú a Eslovaquia siendo un sorbio como eres? No te sentirías muy alejado de tu mentalidad, de tus costumbres y entonces sentí como si me cayera encima una luz. Me repetí que el cambio estaba totalmente decidido y que me volvía a Eslovaquia. Me encontraba muy bien con él y yo sabía que a su lado conseguiría todo lo que me había planteado que quería hacer en la vida. Él me sabe comprender muy bien, porque soy una mujer con un carácter un tanto difícil. Con Vera había cambiado radicalmente mi vida. Yo tenía muy poca seguridad en mí mismo y pensé que nunca iba a encontrar ninguna pareja y tenía el temor, sobre todo, de cómo sería mi vida. Este sentimiento suponía una gran carga para mí. Había tenido amigas, pero me habían abandonado, por lo que tenía la sensación de que no encajaría con nadie. Pero con Vera fue todo distinto desde el principio. El amor a Vera y a sus dos hijos fortaleció a Peter en su trabajo. Como sorbio que era, los eslovacos le aceptaron sin reservas. Ya en la época del socialismo colaboró con la reforma psiquiátrica de Occidente. Su oportunidad llegó con el giro que se produjo en 1989. La ciudad de Mijalovce consiguió un hospital psiquiátrico. Al doctor Nauka le convocaron para formar parte de la comisión de expertos que debía desarrollar y poner en práctica un concepto de psiquiatría moderno. La clínica de Mijalovce sería el laboratorio para la reforma psiquiátrica de Eslovaquia. Según se cree en nosotros los psiquiatras, somos los más fuertes y los más potentes. Y los pacientes son los más débiles y dependientes. Y esa es la gran tragedia de los enfermos mentales, que se sienten aislados en la sociedad. Por lo tanto, el conflicto conduce a la exclusión. Y por el contrario, el hermanamiento conduce a la integración. Así que es muy evidente que la única posibilidad de ayuda es establecer una relación de hermandad. Y es cierto que no basta con establecer una relación de hermandad con los pacientes o los clientes, sino también con muchas otras personas importantes y con las instituciones. Hablar delante de la cámara sobre la esquizofrenia y confesar el padecimiento de esta enfermedad es muy difícil para los afectados y además constituye un riesgo. ¿Cómo reacciona la gente ante personas que escuchan voces, padecen grandes angustias y tienen delirios? Pues eso lo saben Eva, Milan y Ramos. Solo si ellos se abren podrán comprender las personas sanas cómo viven esta enfermedad. Cuando me miraba en el espejo, veía reflejada la tristeza. Me sentía como si la tierra me chupara desde los hombros hacia abajo. Pero ahora, todo es totalmente diferente. Aislamiento absoluto, hermetismo, cautivo en el mundo de la enfermedad, incapaz de aceptar cualquier cosa. Todo procede únicamente del conocimiento interior. Me derrumbé. Justamente ayer tuve principios de síntomas. Un brote psicótico. Y con eso tengo que tener cuidado. Cuando los tuve, por primera vez en todo este tiempo, sentí que no quería saber nada de nada. Y eso no me hace ningún bien. Desde que Nauka anima a sus pacientes para que vuelvan a tener normalidad en la vida cotidiana, vienen muchas visitas a la clínica del último extremo de Eslovaquia. Psiquiatras, políticos, periodistas... Él mismo ha convocado a una delegación de Japón. En mi segunda visita a la clínica de Michalovche, coincidí con Robert Van Boren, secretario general de la Iniciativa de Ginebra para la Psiquiatría. Una organización que opera en todo el mundo y lucha contra el mal comportamiento político hacia la psiquiatría. En este momento duermen aquí cuatro personas. Uno, dos... Están apartados. Un ejemplo excepcional aquí en Michalovche. Si he entendido bien, los pacientes participan muy de cerca en la organización diaria de la vida o el psiquiatra es el jefe y los pacientes tienen que acatar las órdenes. ¿Es ese el fundamento del trabajo? Sí, también tenemos un jefe. Pero el jefe es el paciente. Por primera vez, se ha dado un paso insólito en la clínica para hacer publicidad. El carnaval de Michalovche. Peter Nauke y sus pacientes lo han implantado por primera vez en la vida de la ciudad. Entre tanto, el carnaval es un acontecimiento que tiene patas arriba a toda la ciudad de Michalovche. Esta noche están todos reunidos. Los pacientes, sus familiares, el alcalde, los comerciantes, los trabajadores de la clínica. Cuando uno indaga en la zona y ve este proyecto psiquiátrico tan innovador, tiene la sensación de que la reforma realizada en la psiquiatría en estos últimos diez años procede de Europa del Este y no de Europa Occidental. Aquí se aprende a innovar sin dinero, con la visión, con la emoción, con el convencimiento y la sabiduría de que únicamente depende de uno mismo. Es un gran honor para mí estar aquí con vosotros. Desde hace dos años y medio llevo escuchando hablar en la iniciativa de Ginebra sobre la primera experiencia de Michalovche. Durante todos estos años, he deseado ver lo que sucede aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encuentro tan bien en mi trabajo que me parece que he encontrado un estímulo y puedo decir abiertamente que yo tuve una experiencia personal con la enfermedad mental, por lo que me puedo equiparar a mis pacientes. Por ello, yo siempre he dicho que tienes que estar cara a cara con el otro. Tengo muy claro que con ello he corrido ciertos riesgos, ya que yo me he desplazado fuera de mi país a una tierra extranjera. Pero este riesgo era para mí muy pequeño, en comparación con lo que podía llegar a hacer. Y por ello, he encontrado el camino que me lleva a los pacientes, a los clientes, por lo que me siento como en casa. En mi infancia me gustaba hacer deporte. Sobre todo en invierno, montaba en trineo y después, cuando era un poco mayor, esquiaba. Por supuesto que con mis amigos hacíamos el loco. Hasta que un día escuché que alguien se había quitado la vida en la vía del tren que pasa por aquí cerca. Eso me impresionó muchísimo. Era la primera vez que me sentía confrontado. Entonces, me dirigí al lugar donde había sucedido. No podía creerme que eso hubiera ocurrido allí, que alguien se hubiera quitado la vida. Ese tema me obsesionó. ¿Tiene eso algo que ver con tus sentimientos personales? Un poco más tarde tuviste también una depresión que te afectó mucho, ¿verdad? Eso me ocurrió en la pubertad y por ello, probablemente, reaccioné de esa manera. Porque yo mismo tenía muchas dificultades por aquel entonces. A menudo me invadía la sensación de soledad y tenía la impresión de que no me comunicaba satisfactoriamente con mis amigos. Yo me sentía muy distinto a mis amigos, que me decían que eso no era ningún problema y que esto y aquello era muy normal. Para mí no era tan normal. Yo no sé cómo es la vida de la mayoría de la gente, pero yo no debo ser muy normal. También me sobrevinieron esos pensamientos de suicidio, pues aunque eran motivos exteriores, yo no los quería tener. Entonces me quedé atrapado con este lugar y para evitarlo, cuando lo pasaba mal, volvía a este sitio. Este aislamiento, esta desesperanza, esta pesadumbre, esta visión tan oscura, en la que todo se ve negativo, todo eso es realmente duro. Y llegó tan lejos que yo incluso llegué a tener pensamientos de quitarme la vida. Y tenía ideas bastante concretas al respecto. Esta es la clínica psiquiátrica de Grosvenich, en Bautzen. Los enfermos mentales han escuchado cosas sobre la vida de la familia Nauka. Peter era todavía un niño cuando su madre ingresó en esta clínica. Al principio, cuando llevaba poco trabajando como psiquiatra, en muy poco tiempo llegó a la conclusión de que por su experiencia existían dos aspectos fundamentales. La ayuda médica por sí sola no basta. La familia, los parientes, los amigos y los colegas son tan importantes como esta ayuda para el retorno a la vida normal. Y ahí ya teníamos permiso para ir. ¿Quién es Eva? Ahora es una persona feliz. ¿Qué contarías tú en tu primera película? Todo. Sencillamente contaría todo sobre mi vida. Mi vida después de la terrible oscuridad. No quiero volver a estar enferma. Eva, ex profesora, es la primera que se prepara para contar ante la cámara sus experiencias con la enfermedad. Desde hace más de 20 años padece una esquizofrenia. Por primera vez, hace unas pocas semanas, se ha atrevido de nuevo a salir de su casa, a montar en autobús, a entremezclarse con la gente. La cámara le anima y le brinda una sensación de protección. Junto a Lubomir, del taller de grabación del documental, van en busca de la pista de la clínica de Preshov. Preshov era muy grande. Todavía el gobierno era socialista. Teníamos una rutina diaria horrible. Por las mañanas, el personal nos encerraba mientras limpiaban las habitaciones. Todos los pacientes permanecíamos encerrados en una habitación pequeña, desde las seis hasta las ocho. Dos horas sin vigilancia. Todos juntos, los casos más graves y los más leves. Esto ocurría en la sección que ya está cerrada. Estábamos encerrados. Las señoras mayores en sillas de ruedas. Una chica joven estaba encadenada. Nos encontrábamos en un estado desastroso. Uno bailaba como un animal salvaje. Otro gritaba. Otro hacía allí y sus necesidades. Dos horas en semejante entorno. Yo me daba cuenta de todo, pero no podía escapar. Terrible. Cuando yo estaba enferma todo lo veía negro. Todo me parecía malo. Las personas, el ambiente, todo. También me costaba mucho hacer cualquier cosa. Nos vuelve a sorprender cómo Martinka y Rudolf manejan la cámara sin prejuicios. De aquí tenemos que aprender que también los sentimientos felices conducen al bloqueo anímico. Precisamente Martinka, la más alegre en apariencia, recae. Debe volver a la clínica. Estamos desconcertados. ¿Somos los culpables de su colapso? ¿La hemos forzado demasiado? La recaída de Martinka puede ser de dos tipos. A veces es buena y otras veces es una parte del camino de retroceso de la vida normal. En muchos pacientes ocurre que cuando se enfrentan a un reto llega un momento determinado en que no lo pueden dominar. Pero gracias a esto siempre hemos constatado que continúan en la dinámica de la colaboración y después de la crisis una vez estacionada la enfermedad están de mejor humor que antes. Es como si a uno se le cayera el mundo. No sabía dónde estaba. He estado pataleando en el suelo para demostrarme a mí misma que estaba allí. que vivo aquí. Vivo. Estoy sana. Vivo. Siempre me lo repito a mí misma. Encima de mí está el cielo y debajo la tierra y a continuación vivo. De esta forma me desperté a mí misma la última vez. La esquizofrenia es una enfermedad sobre la que se ha discutido mucho en Francia. Sobre ella se ha discutido más que sobre ninguna otra enfermedad. Ya han sido los errores cometidos en el pasado los que han llevado a la interpretación unilateral de que es una enfermedad puramente biológica. es una enfermedad biológica es una enfermedad biopsicosocial. Inicio de la rueda de prensa. Bautismo de fuego de Lubomir y los otros aprendices del taller de grabación. ¿Podrían convencer a los periodistas aquí presentes de que su trabajo es indispensable? La grabación de películas, escritura de artículos y organización de actos tienen el objetivo de aclarar a las personas sanas lo que significa padecer una enfermedad mental. Le ruego a Danka Spisakova que presente su trabajo y el del taller de grabación. El taller de grabación ECO de Michalovce comienza oficialmente a funcionar el día 1 de abril de 2003. El personal de aquí trabaja desde las 8 a las 12 cuatro horas diarias. Es un trabajo reservado a personas con enfermedades mentales. También, en este mismo día, el canal de televisión regional Mistral informará sobre la rueda de prensa y emitirá el primer reportaje desarrollado por este taller de comunicación único. Lenka, Wojtek e Imrich no se pueden contener. Hacen las últimas modificaciones a su reportaje antes de que Lubomir lea el texto. Camino de Múnich. Nos alegramos de participar en el sexto torneo del Arcoiris. Allí nos esperan equipos checos, austríacos, alemanes e ingleses. Estupendo. El último reportaje que emitimos es un poco diferente. Lo han preparado en el taller de comunicación ECO. Han participado en un torneo deportivo para enfermos mentales en Alemania. Michalowtze tenía que ganar. Por la tarde en casa de Lubomir. Prueba superada. El reportaje se emite incluso en los telediarios principales. Hemos tomado la decisión de fundar una asociación internacional que tenga como objetivo desarrollar proyectos deportivos en Europa para personas con antecedentes psiquiátricos con el fin de introducir en Europa una voz para que se nos oiga y nos tengan en cuenta. En concreto, el taller de grabación ya es un gran reto. Entonces nos presentamos en los medios de comunicación y decimos pues sí, los enfermos mentales y los esquizofrénicos pueden curarse y pueden llevar una vida plena. Y entonces ellos pueden contestar sí, claro, ¿y dónde están? Que no los vemos. Por esta razón tengo la esperanza y considero necesario que este trabajo lo desarrollen por sí solos personas que tengan esquizofrenia. en primer lugar que se vea públicamente que están capacitados para trabajar y en segundo lugar que se haga público su punto de vista. viajamos desde Mijalovce a Bratislava, capital de Eslovaquia. Un viaje de nueve horas en tren. Nos han invitado a una conferencia internacional de psiquiatría. Imrich y Rudo del taller de grabación observan la conferencia a través de la cámara. Ramos y Lubomir se hacen cargo del micrófono. En primer lugar entrevistan al profesor Norman Sartorius de Ginebra, fundador de la campaña mundial contra la estigmatización de los esquizofrénicos. ¿Por qué ha adquirido usted este compromiso contra la estigmatización de las personas con enfermedades mentales? Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades mentales tenemos que eliminar en primer lugar el estigma que tienen. Tenemos que liquidar ese estigma. Le deseo lo mejor. ¿Qué consideras importante de este proyecto? Exactamente lo que está pasando. Que tengáis la cámara y el micrófono en la mano. ¿Qué aportación realizan los pacientes? ¿Qué pueden hacer? Tenemos claramente comprobado que los pacientes que conocen sus vidas y su enfermedad comprenden mucho mejor a los profesionales y que cuando les pedimos colaboración pueden ayudarnos por lo que a su vez nosotros podemos trabajar mejor a la hora de intentar conseguir la recuperación. no podemos olvidarnos del doctor Naucal y Ablin Schatz como él decía esto es muy ambiguo el jefe es el paciente o quizá desde su punto de vista el paciente es el jefe una visión de mente o quizá muy normal o o Ha, 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 ha! Gracias por ver el video.